Y ya tenemos sonido. Bueno, entonces, hoy es viernes 28 de mayo del año 2021. Listo. ¿Qué esperas lograr hoy? Pues, para serme muy sincero, tengo un gran problema, que soy muy mentiroso. ¿Y lo que me han dicho hasta ahora es verdad o es mentira? Es verdad. Ah, bueno. Entonces, eso me ha ocasionado tener problemas en todas mis relaciones, ¿es posible? Claro, es que viviendo una fantasía, una ilusión, viviendo en un mundo creado por ti. Exacto. Listo. ¿Qué más esperas lograr hoy? Estoy tratando como de recuperar relación con mi madre, porque no entiendo por qué vivo tan rencoroso con ella. Es muy exagerado. Yo no la puedo tomar a ella en serio en nada. Yo no me le acerco para platicar, así como yo quisiera tener esa relación con mi mamá. No puedo. Es horrible. No confío en ella. Y pues, a la misma vez, yo no sé si tenga que ver mucho con las mentiras. No sé cómo explicarlo. Es como que soy muy lujo. ¿Cómo dice la palabra? No sé si la estoy diciendo correcto. Lujurioso, pensando mucho en el sexo. Curioso sobre las mujeres. Es como que me llena de, no sé cómo se explica, como que me, me da adrenalina, me, no sé, me llena de energía, pero no entiendo el por qué. Yo no era así, me entiendo. Yo no sé qué pasó como de los, digo yo, catorce, quince para adelante, algo se activó que no, hasta el día de hoy no logro yo entender, porque yo no era así. Listo. Y pues, dado a eso, siento que mis relaciones no, no, no llegan a más de cuatro años, por como, por mi conducta, por todos mis, ahora sí que todos mis, ¿cómo se dice? Mis actos, ¿no? Sí. Entonces, es algo con lo que yo estoy peleando y no puedo, yo no logro entenderlo ni yo mismo. O sea, no me da ni miedo, ¿sí me entiendo? Sí. No me, no me tiembla la mano para ir a hacerlo, como que, ese, como que, trate de, de controlarlo, pero más bien, en el momento, no me doy cuenta lo que estoy haciendo. Es muy raro. Ah, y desde ese entonces, como que, no sé si es algo natural, pero también, no sé si, yo empecé a perder la vista. La, la, la visión, pues no. Empecé a disminuir la visión. Sí. Sí. Pero veo que estás leyendo sin usar lentes. Sí, porque estás cerquita. Está muy cerquita. Eh, ¿qué más le puedo decir? No sé, a veces, tengo la necesidad de estar en control, y pues me, a veces yo me comparo mucho con mi hermano, siento que le da más, como más atención a mi hermano que a mí. Bueno, hablando de mis padres. Sí. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano se llama Clark. Y no sé si por, por como soy yo de mentiroso, de que yo no puedo lograr tener esa estabilidad, entonces no logro avanzar de ninguna manera. Yo siento que en el trabajo que estoy ahorita yo pudiera ser mucho más de lo que yo soy ahí, pero no sé si porque yo no logro tener balance en todo sentido. No, 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 no logro avanzar más de donde estoy. Sí, es raro, siento que todo está conectado, como que no, si no estoy bien aquí, acá, de repente no puedo seguir adelante. ¿Tristezas hay? ¿Cómo? ¿Tristezas hay? Sí. ¿Miedos? Sí. ¿Rabias, enojos, corajes, además desde tu mamá? Sí. Conmigo mismo, por como soy. Que por una vez más todo como que tiene que ver con lo mentiroso que soy, que me da rabia. Por cómo se está manejando todo alrededor mío. No, pues no logro entenderlo tan yo. Listo. Tengo una idea muy atrás, pero no sé qué hacer, cómo manejarla. ¿Qué más hay ahí en esa lista? Pues que es que casi todo, todo está escrito diferente y todo vuelve a ser, cae en la misma categoría. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Una abuela o un abuelo? Mi abuelo, hace 18 años, cuando yo tenía 18. ¿Cómo se llama? Pedro. ¿Cómo tú? Ya hay que acostumbrar, acostumbrar a poner el nombre de los abuelos antes. En México. Sí. ¿Era el papá de quién? De mi mamá. Quisiera decir que la mamá de mis hijas. ¿Cuántas hijas tienes? Usted no me ha dicho que tiene hijas. Sí, tengo tres hijas. Entonces, sí, ella falleció hace ya tres años. ¿Cómo se llama la mamá que falleció? Juliana. ¿Y ahora con quién están tus hijas? Están conmigo. Y estoy con mi actual pareja, que pues ella también tiene una niña, pero es como yo le explico, o sea, dado a mis acciones, no... ¿Cómo llama tu actual pareja? ¿Cómo? ¿Tu actual pareja cómo se llama? Jennifer. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Pues mi mal genio, creo, también. Mal genio. Mal genio, sí, no... Me desespero muy fácil con mis hijas. No logro tener paciencia. Creo que como mucha carne. Yo le estoy preguntando es qué quiere cambiar, no qué quiere seguir haciendo. Pues nada, en realidad, eso de... Yo no quiero ser mentiroso otra vez. Digo, otra vez. Yo no quiero seguir mintiéndole a mi actual pareja, ¿me entiendes? Siento que es un ciclo. Es que eso está en mi mente, nada más. Vuelve a hacerse otra vez la misma tipo de relación que yo llevaba con mis parejas recientes. Y yo no quiero ser así. Todo se vuelve a repetir. Le doy el beneficio de la duda a una cosa, de, qué sé yo, estar tratando de pretender a otras y... Ya luego, cuando ya se dan cuenta, se forma un... Un bororó y ya luego digo, Dios mío, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Si estoy tan bien con esta persona, esta persona da todo por mí. Todo se vuelve a vivir lo mismo, otra vez y otra vez y otra vez. Y eso ya me tiene... Yo no sé qué hacer. Yo traté psicólogos y todo. Y en el momento que yo estoy como consciente de lo que estoy haciendo y sí, pero en el momento no siento nada. Siento más bien como una sensación como de adrenalina, como que quiero esa curiosidad y que... Y ya una vez que ya todo... La persona se da cuenta, mi pareja, ya ahí es cuando ya empiezo a sentir esa culpa, ese por qué lo hice y todo lo demás. Pero no es una vez, son varias veces. Entonces como que no... No logro entenderlo. Eso es lo que yo quiero cambiar. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Hago un corte en la película. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y sentimientos. Mientras cuento desde uno hasta cinco, elige un momento de tu vida. Piénsalo. Recuérdalo. Niño o grande. Niño o grande. Enojado o mentira. Abuelo Pedro o tu mamá. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste. Eso que emocionas. Uno. Dos. Tres. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Cinco. Solo me viene la idea de una vez que estamos afuera de la casa de mi abuelo. Él se estaba comiendo una manzana, era de día. Y llegó una abeja y le dije, abuelo, quítese. La va a picar la abeja. Entonces mi abuelo me dice, no, mi hijo, las abejas no son malas, dice. Deja la que come de mi abuelo. Deja la que come de mi manzana. Y eso me quedó mucho en la mente. Pero fue un momento alegre. Disfruta ese momento. Disfruta esa enseñanza. Todos tenemos derecho a comer. Y en realidad la abeja es muy poquito lo que se va a comer de la manzana. Esperemos a que la abeja coma y se vaya. Aprende la lección. Disfruta la compañía del abuelo. Porque el abuelo no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que el abuelo tenía. Él tenía brazo, pero no era pierna. Tenía nariz, pero no era oreja. Él es espíritu y ahora se puede comunicar contigo. Te va a mostrar cómo. Te va a hacer algunas preguntas. Y no me respondas con la boca. Yo te diré cuándo. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijas? ¿Qué le pasó a la mamá de tus hijas? Ahora sí te pregunto y me respondes con la boca. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Perfecto. Así es como te responde el abuelo. Intuitivamente. Espiritualmente. Salúdalo y pregúntale cómo está. Y lo que estés platicando con el abuelo, repítelo para que quede grabado. Mientras la abeja vuela por ahí. Mientras la abeja vuela por ahí. Mientras la abeja vuela por ahí. Ahora que estás allí platicando con el abuelo, vamos a otro momento. Uno. Otro momento en tu vida. Dos. Tres. Cuatro. Otro momento. Cinco. Cierra de día o de noche. Si estaba solo o con alguien. Cierra de día. El interior. Y Moore. Go. Tres. Número también. Vamos a entrar. Tres. ses Si estabas pequeño o grande Me acuerdo de una tarde que mi papá fue a jugar conmigo al parque a patear el balón Yo estaba chico y me encantaba pasar tiempo con él porque no lo hacía mucho Y esa tarde la pasé, la pasé muy linda Pues disfruta esa tarde, disfruta el balón, disfruta jugar allí con Ricardo Siente cada momento Cada patada que le das al balón Y mientras juegas allí con tu papá y disfrutas esa tarde Vamos a otro momento al que te lleva a la mente Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Sera de día o de noche Pequeño o grande Puede ser un momento en el que te sentiste mal con alguien O contigo Puede ser un momento de lujuria O de sexo O de sexo Ya estás ahí Ya estás ahí Un momento en el que te sentiste mal con alguien O contigo ¿Qué estás imaginando? ¿Qué estás imaginando? No me puedo imaginar nada ¿Ya lograste tener tu mente en blanco? No O estás pensando en algo O estás pensando en algo Pues solo se me viene Como hago sentir a mi pareja actual Me da mucho sentimiento como ella sufre por todo lo que yo le hago Y usted ya sabemos que es cierto Y mi abuelo decía Si sigues haciendo lo mismo que has venido haciendo Ella seguirá sufriendo lo mismo que ha venido sufriendo Pero lo único que puede cambiar eres tú No ella Aunque ella también puede cambiar en realidad Ella te puede cambiar a ti por un Oscar Aurelio, ¿cómo que por un Oscar? Sí A las actrices de cine A las artistas de televisión Les gustan mucho los Oscars Y trabajan por conseguir un Oscar Pues Llegará el momento En que tu compañera actual se aburra No aguante más Y se consigue un Oscar Y solucionar el problema para ella Y tú seguirías lo mismo Busque aquí, busque allá No encuentre aquí, no encuentre allá Y al final Ya cuando no tengas esa pinta que ahora tienes Cuando ya estés viejo Terminarás solo Abandonado Tus hijas Como no les tuviste paciencia cuando jóvenes Ahora ya que menos te van a tener paciencia a ti Ellas por salir rápido de tu casa Se casaron mal casadas Ahora sus vidas son una especie de infiernos Pero tampoco quieren saber nada de ti Porque mi abuelo decía allá en México Lo que uno siembra en la milpa Eso es lo que recoge Siembra papa, recogerás papa Siembra maíz Recogerás maíz Depende de lo que uno siembre en la juventud Eso recogerá en la vejez Aurelio y eso se puede cambiar Todavía estás a tiempo de cambiar ¿Para qué le digo que no? Si, si, está a tiempo Pero el único que puede tomar esa decisión Eres tú Porque si es cierto que Julie también puede tomar otra decisión ¿Pero qué ganas tú con que ella te cambie por un Oscar? Nada ¿Pierdes a Juliana? Ella ganaría Usted sabe Porque el Oscar por lo menos le sería sincero Le diría la verdad O sencillamente no necesitaría decirle mentiras Vamos a preguntarle a tu abuelo Pedro ¿Qué te aconseja? Ya sabes Que él se comunica a través de tu mente No en tus oídos Tu mente Pregunta al abuelo ¿Qué te aconseja? El que ya pasó por aquí El que ya vivió esta vida Y lo que el abuelo dice Repítelo para que quede grabado Que le eche ganas Échale ganas Abuelo ¿Y tu nieto es inteligente como para echarle ganas? Sí Pues díselo Es tu nieto Lo conoces Lleva tus genes por todo ese cuerpo Es tu extensión Díselo Dile que es capaz Antes de que Jennifer Antes de que Jennifer lo cambie por un Oscar Además de ser muy inteligente Abuelo ¿Qué otras cualidades tiene tu nieto? ¿Qué otras cualidades tiene tu nieto? No se da por vencido Él no se da por vencido Abuelo ¿Y por qué tu nieto tiene esa relación? Con tu hija María O por qué tu hija María Trata así a tu nieto ¿Tu hija estudió psicología? ¿Tú no? ¿Tú no? Analfabestia Analfabrota en relaciones humanas Y en la educación de los hijos en la temprana infancia Es analfabestia en eso Sí Pues ¿Qué vamos a hacer abuelo? Así salió tu hija Analfabestia en psicología infantil En la temprana infancia Autodidacta Entonces convence a tu nieto De que la perdone Que la acepte así Analfabestia Analfabrota en psicología Tu nieto es inteligente Y él entiende Si tú se lo explicas Y tu nieto está joven En cambio tu hija Ya está más vieja Y tú Pedro Repite lo que está diciendo el abuelo Para que quede en la grabación Que Ella no sabe tomar Decisiones Se desespera No tiene paciencia Ajá Pues explícale todo eso a tu nieto Y compénselo de que la acepte así como es Al fin y al cabo es la única mamá que tiene No tiene más Porque si él tuviera tres o cuatro Uno dice No pues La número cuatro es una super mamá Quédate con la cuatro Pues que no tiene más No tiene como escoger Cuando estaban repartiendo las mamás Esa fue la que le tocó a tu nieto O la otra opción Es hacer Que se le pegue el coronavirus El COVID A tu hija Y ya Tu nieto quede sin mamá Solucionar el problema Es la otra opción O que le acepte así como es Los años que le faltan de vida ¿Tú qué le sugieres abuelo? Que le pegue el coronavirus O que le acepte como es Que le acepte como es Yo pienso lo mismo abuelo Entonces convence a tu nieto Mientras yo tomo café ¿Lo convenciste? Sí Bueno abuelo Vamos al punto más importante Y es La forma De tu nieto Decirle las verdades Tú sabes a qué me refiero Tu nieto ¿Desde cuándo cogió esa manía? De vivir en un mundo Que no es real Desde los quince ¿Y qué fue lo que le pasó En ese abuelo? Empiezo a andar Con amigos Que no valían la pena Esa es Y por aparentar con ellos Empezó a mentir Sí Pues abuelo Como dicen algunos jóvenes Hay que cambiarle el chip A tu nieto Hay que reprogramarlo Hay que hacerle el reset Que él vuelva otra vez A los quince años Y cambie lo que haya que cambiar Que reinicie Tú tienes más experiencia abuelo Tú eres más viejo que tu nieto Y además En el árbol genealógico Tú estás dos ramas Por encima de tu nieto Tienes doble autoridad Ayúdala a tu nieto Ya a cambiar el chip Él lo quiere hacer Le quitas el chip De la mentira Y le pones el chip De la verdad A partir de hoy Cuando le hayas cambiado el chip El programa Me dice A partir de hoy Diré la verdad Actuaré con la verdad Punto siguiente abuelo Tu nieto Tu nieto En cierto momento A lo mejor fue en los quince años También Se volvió muy lujurioso Ya ve un costal Con huesos Con senos Mierde en el colon Orina en la vejiga Caminando por ahí Por la calle Y a tu nieto Se le quieren salir los ojos Pues hay que cambiarle eso ¿Qué fue lo que le pasó a tu nieto Que llegó a ese punto De ir detrás de costales Con huesos Cerrados en piel Con tripas por dentro Caque en el colon Mocos en la nariz Llegó al punto Tu nieto Que ya quería meter por ahí El pene En cuanto huequito Encontraba ¿Y qué pasa cuando uno mete el pene Por ahí Por las rendijas Por los huequitos A veces en las rendijas Hay cucarachas A veces hay escorpiones A veces hay microorganismos Reptilianos ¿Y qué le pasa al pene? Lo pican Se le gangrena Y se le cae Y yo no me imagino A tu nieto sin pene Porque es que uno no sabe Que hay adentro Nada de rendijas Que se va a encontrar Y eso bien oscuro Porque si eso tuviera iluminación Pues uno primero mira A ver Si no hay nada dentro Y uno que va a saber Que maníaco sexual Antes que uno O que borracho Para ir de cantina Metió primero su pene Y lo vomitó allá adentro Y ese vómito quedó allá adentro Y después que tu nieto Meta su pene Y salga untado De todo eso De vómito De pene ajeno Cambia el chip A tu nieto Antes de que se le caiga El pene Porque ya Antes de que se le caiga Ya para qué Si eso ya no lo pueden Volver a pegar Y además Pene pegado Ya no funciona igual ¿Cómo vas abuelo? Bien Eso Cámbiale el chip A tu nieto Para que le empiece Vida nueva hoy Esos 54 años Que le faltan Vuelva a recuperar El sendero El camino Con sus hijas Con su compañera Antes de que lo cambien Por un Oscar Que tu nieto Quede hoy Nuevo Los 36 años Que ya pasaron Eso ya no se puede cambiar Eso ya pasó Y eso ya se fue Pero los 54 Que le faltan Si Y 54 Es suficiente Para vivir una vida Feliz En armonía En familia Viendo Crecer a sus hijas Y después Viendo llegar A sus nietos ¿Listo abuelo? Sí Vamos al punto siguiente La visión Tu nieto Ha notado Que le ha disminuido La visión Ayúdanos a encontrar La causa La corriges Y le aplicas Algún bálsamo Mágico Sanador de visión A tu nieto Si hay que retirar algo Lo retiras Si hay que unir algo Lo unes Si hay que limpiar La retina La limpias Si hay que ajustar Los músculos oculares Para la curvatura Del ojo Ajustalos Ojalá tu nieto Quedara con una visión Mejor que la de un águila Entonces corrigele Abuelo Lo que le puedas corregir Mira Tu nieto Sentía que María Le mostraba más afecto a Clark Para compensar eso Le quiere mostrar Bastante afecto A tu nieto Le das un abrazo Psicoespiritual Y así compensamos eso La papachas Listo Punto siguiente Tu nieto Tenía tristezas Hay dos opciones Una Retirarlas todas Dos Dejar una De recuerdo Para hacer un llavero Se las retiras todas O le dejas una Para que haga un llavero Se las retiro todas 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 Que cuento Llavero Si el día de mañana Él quiere un llavero Lo consigue bien bonito Por ahí en un centro Artesanías Entonces retirarlas todas Y donde estaban Las tristezas Abuelo Coloca las alegrías Felicidad De saber Que hoy empieza Realmente Su familia Una buena relación Con sus hijas Con sus futuros nietos Con su compañera Y vamos al punto De los miedos Igual Tu nieto Tenía miedos Hacemos lo mismo ¿Se los retiras todos? Si Listo Abuelo Todos Tu nieto Me dijo Que él tenía Mal genio Que a veces Permitía que un chamuco Que un diablo Le entrara A ese corazón A esa boca Le quitas Ese chamuco Y le pones Un genio Mejor que el que tenía Aladino En la lámpara Le pones Un genio Paciente Tolerante Comprensivo Alegre Feliz El mejor genio Que encuentres En México Abuelo Colócaselo A tu nieto Mejor que el de Aladino Mejor que el que tenía El emperador Maximiliano ¿Listo? Si Bueno abuelo ¿Sería posible Que lo pongas Un momento En comunicación A tu nieto Con Juliana Para que la salude? ¿Ya está ahí abuelo? Si Pedro Saluda a Juliana Juliana ¿Qué le quieres Aconsejar hoy A Pedro? Pedro ¿Qué cambia? Ya el Juliana Tomó hoy la decisión De cambiar ¿Le quieres mandar Decir algo A tus hijas? Que siempre estoy con ellas Siempre estoy con ustedes ¿Y le quisieras Perdonar algo Hoy a Pedro? Todo Le perdono Todo Y con respecto A la nueva pareja Que él tiene En la actualidad Creo que se llama Jennifer ¿Quisieras decirle O aconsejarle Algo a Pedro? Que la cuida Cuídala Yo le dije lo mismo Hace un rato Cuídala Antes de que te cambie Por un Oscar Bueno Juliana Bueno Juliana Despídete entonces De tu gordito Hablando de gordito Juliana Tu gordito me dijo Que estaba comiendo Mucha carne ¿Qué le aconsejas? Que no comas mucha carne Que no comas mucha carne Mérmala No comas tanta carne Bueno Juliana Ahora sigo el momento Despídete De tu ex amor Y tú también Pedro Despídete ¿Listo? Sí Bueno abuelo Llegó el momento De despertar a tu nieto Yo lo puedo despertar Común y corriente O tú lo puedes despertar Bien feliz Lleno de happiness Por todo el body Bien positivo Bien optimista Un super genio Agradable ¿Qué decides abuelo? ¿Lo despiertas tú? ¿Sí? ¿Oyes? Sí Bueno abuela Abuelo Abuelo Perdóname Abuelo Procede a despertar A tu nieto ¿Cómo vas? Bien ¿Qué sensación tienes? Muy relajado ¿Listo para empezar vida nueva hoy? Sí ¿Qué más le decretaste hoy a tu vida? Esa que empiezas Pues ¿Todo? ¿Estás feliz? Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todos los felices ¿Permites compartir esta experiencia Con otros felices? Sí Bueno Entonces voy a suspender la grabación Para explicarte Cómo puedes ver la película Ambos Vamos lá Gracias Subtitulado Para jad 설 Por Cómo ¡Gracias!